Esta es una producción de su carna al broder Joel Gustavo Para el programa Radio Hombre En su formato podcast Joel Gustavo Joel Gustavo Joel Gustavo Muy bien señoras y señores Pues nos encontramos con el escritor, periodista, crítico David Cortés Ahora sí que estamos de Placines Estamos con una de las personas pensantes dentro de la música Del género del rock en México Tú te has especializado en este género A raíz de qué fue tu especialización Bueno pues porque Gracias por lo de pensante primero Pues porque desde hace muchísimos años A mí me llamó siempre la atención el rock En realidad a mí me cambió un poco la vida En un momento en el que yo no sabía así como hacia dónde dirigirme Así en la adolescencia De pronto tuve este contacto con el rock Y que fue definitivo Y desde entonces a mí me ha gustado mucho Y digamos que de pronto Cuando llegó el momento de decidirse por una profesión Pues este A mí me interesaba trabajar en periodismo Pero solamente me interesaba escribir de rock Entonces este Pues fue algo natural Y desde entonces ya Ya como 30 años ya que llevo yo ahí trabajando en esto Ajá Oye pero ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil este periodismo especializado en el rock Aquí en este país? En México En donde para el mismo rock ¿Es fácil o difícil? ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que ha Siempre ha sido un poco difícil Ha habido momentos buenos Ha habido momentos malos Yo creo que a mí me toca todavía de esos momentos buenos Donde las revistas O los periódicos le abren espacio a rock Y se lo dan Y se lo asignan digamos de manera permanente No es como ahora Que por ejemplo los periódicos No tienen digamos Una sección como la llegó a tener hace muchos años El Nacional Que era cada semana Cada semana Ahora hay que pelear por los espacios y las revistas Bueno pues también Hay algunas que han sobrevivido a pesar de los años Hay otras que son nuevas Hay otras que están como que en este proceso de mantenerse Y este Y ahora pues tienes que combatir con digamos Con todo lo que tienen son las redes sociales ¿No? Los blogs Los sitios web O sea hay muchísima información ¿No? Circulando Entonces ahora me parece que tal vez Puede ser un poco más difícil Pero también hay muchas oportunidades ¿No? O sea si tú de repente puedes hacer O articular Desde la red Algo interesante Pues seguramente alguien te puede llamar Para que puedes trabajar ya de manera profesional en medio Ah ok Oye y por ejemplo Este Los criterios editoriales Por ejemplo en los blogs ¿Cómo son estos criterios? ¿Son de oficio? ¿O son más permisibles? ¿Son más? Pues es que No oye Me parece que son más permisibles Porque pues prácticamente un blog lo articula a una persona ¿No? Entonces tú eres Ahí sí prácticamente eres como tu propio patrón Eres tu director Tu jefe de redacción Tu redactor Tu fotógrafo Eres todo ¿No? Prácticamente Ya cuando estamos hablando de una página web Donde trabajan varias personas Pues sí debe de haber unos criterios editoriales Ahora el problema es que Pues quienes están haciendo estas páginas web Son a veces muchos jóvenes Que pues andarán entre los 18 para los 25 Probablemente O tal vez menos Y el asunto es Pues que todavía no tienen la suficiente experiencia ¿No? Entonces en este sentido De que el hecho de que Tú puedes tener mucho talento Y puedes escribir muy impreso No garantiza que siempre Tú vas a ofrecer buenos textos ¿No? O sea después de que tú estás leyendo alguna cosa Llega a un estado en el que te vicias Y siempre es interesante Tener la mirada ajena Y entonces Pues eso es algo que ha hecho Por ejemplo el trabajo del diario Del periodismo cotidiano Que pues tú entregas Pero pues hay correctores de estilo Hay gente que lo previsa Y que se encarga de hacer Los todavía más legibles Los textos ¿No? Entonces eso muchas veces Pero pues para eso Necesitas tener mucha experiencia O algo de experiencia Y entonces a veces La gente que trabaja Sin las páginas web No la tiene Y entonces Pues de pronto llegan Y son directores de la página web Y jamás han cubierto Algunos de los estadios intermedios Entre lo que es la labor del periodismo ¿No? O sea a lo mejor Nunca fueron redactores Nunca fueron reporteros No anduvieron allí en la calle Cubriendo notas ¿No? Buscando información Entonces eso No tuvieron la fuente ¿No? Sí pues o sea No tuvieron aquellas herramientas Que te permiten hacer el oficio ¿No? Para el periodista ¿No? Ah muy bien Oye y por ejemplo Esto es interesante Porque Como tú dices El internet está plagado De blogs Y yo veo En el Facebook Que manejan a muchos grupos Que nunca vas a escuchar Que nunca vas a escuchar en la radio Que nunca van a estar en el Vive Latino ¿No? Pero que ahí los están promocionando A cada ratito ¿Qué te parece esto? Pues el asunto es que No sé todavía Qué tan eficaz sea Porque este tipo de promoción Hacia quienes van dirigidos ¿No? Puede tomarlo mucha gente Pero el asunto es luego ¿Qué haces con él? O sea Yo creo que una de las grandes Cosas que tú tienes con la música Es esa posibilidad De que compartas con la gente Pero si de pronto Tú estás creando Tus propios nichos de mercado O tu propio menú De consumo ¿Con quién vas a compartir? Si vas a hablar de un grupo Que solamente tú conoces En la rap A lo mejor se lo recomiendas A X persona Pero a lo mejor Esta persona cuando llega a su casa Se lo olvida Y busca otro Y entonces Cada quien está consumiendo Una cosa diferente ¿No? Entonces A pesar de todo lo que se diga De este asunto De redes sociales De nuevas tecnologías Y demás Lo cierto es que El gusto sigue dirimiéndose En los medios convencionales ¿No? En televisión En radio Porque se da un Se percata uno De que a pesar de que Tú puedas tener acceso A lo que sea Prácticamente música Pues la mayoría Tiende a consumir Aquello que Atravesa primero Por la radio O la televisión Repetir la fórmula Como de los 40 principales Por decirlo de alguna manera O por ejemplo La circunstancia esa De un grupo como Maná ¿No? Que se le ha señalado Que vende su receta De éxito Ya comprobó su receta Y la sigue Cada disco Es lo mismo Pero ya la gente Ya sabe Qué es lo que va a comprar Al momento de conseguir Ir a Maná ¿No? Claro Es como los Rolling Stones ¿No? En algún momento dado Tú consigues un disco De los Rolling Stones ¿No estás buscando La quinta sinfonía De Beethoven O algo de más? Exacto O sea Cuando sale un nuevo disco De los Rolling Stones Tú lo que esperas Es a los Rolling Stones ¿No? Entonces no esperas Que Derbón Se pongan a experimentar Entonces Hay muchas bandas Que sí Que luego Dicen Si es que es lo mismo Bueno Pues nada más Que resulta Que a veces Ese mismo Es lo que uno quiere ¿No? O sea Tampoco hay Digamos Tienen que ser Casos muy excepcionales De músicos Que de pronto Se puedan reinventar Dentro de su misma Trayectoria Pero son pocos Aquellos que pueden Siempre estar En un plano ascendente ¿No? Tú puedes ver Por ejemplo Que piensen En un grande Así como Los mismos Rolling Stones Han tenido altibajos Claro Leonard Cohen O Bob Dylan O Tom Wayne O sea Robert Plant O sea Lo Ruiz ¿No? No se diga lo Ruiz Ajá Gente que De repente Tienen ascenso Llegan Como en una especie De Eh Tienen la creatividad Se mantienen Y después Luego consiguen Despuntar nuevamente ¿No? Ajá O Bruce Sprinty ¿No? Sería un caso Más o menos Interesante ¿No? Pues sí O sea Ahí puede ser El mismo Pink Floyd ¿No? Los Air Express O sea Creo que Un YouTube Ya lo mencioné O sea En México ¿Quién te parece Que se maneja En un plano así De Yo creo que Tú le acabas de decir Maná ¿No? Porque Maná Sí es en realidad Pues la que no empezamos Es una banda Que empieza En la escena De rock Que va creciendo Y va Y se ha mantenido Después de Más de 20 años ¿No? Este Por ejemplo Botellita de Jerez Botellita de Jerez Que se necesitan Pero también Tienen una banda Donde hay muchos En los que No se pierden Se diluyen Se alejan De la escena Si tú ves La cantidad De discos Que tienen Para los años De 10 Pues a lo mejor Son pocos ¿No? Ajá Pero si ves Que cada uno Tiene otro tipo De actividades El señor González Marau El más puerzo El hermano De aquí Entonces Bueno Ya su más La obra se completa ¿No? Ajá Ajá Pero ahora Y el divorcio Que tienen Con Sergio Arau ¿No? Es algo raro Pues si Bueno Pero forma parte De los malentendidos Que se dan Con los años ¿No? Ajá Y su pasado Televiso Y su rechazo A ese pasado ¿No? Sí O sea Botellita de Jerez Es un grupo Raro Es un grupo Con muchas Aristas ¿No? Se podría decir Claro Sí Entonces Digamos Gente como Jaime López Es otro que A la mejor Ha sobrevivido Así como De generaciones Pero Los Haifán Es una banda Intergeneracional Es que Ata Cuba Ya tiene Más de 20 años Entonces Y Probablemente Sea el grupo Que se ha sostenido Más ¿No? Con su propuesta Y Ha sido más fiel Ha sido Menos malinterpretado ¿No? Menos que Maná ¿No? Menos satanizado Al momento Yo creo que Menos satanizado Que Maná Sí ¿No? Pero Pero pues Es que Es difícil O sea También es cierto Que Uno no tiene Por qué Pedirle a la gente O a los grupos Que hagan ciertas cosas Que ellos no quieren hacer ¿No? O sea Tú Ni como periodista Ni como fan Tú pensé Ah Esto ¿Por qué no Sigue una canción? O sea Ellos hacen los caminos Que pueden hacer ¿No? Se entregan Lo que creen Que ellos hacen bien ¿No? Eso es lo que Tienes que De juzgar No es lo que Dejaron De hacer ¿No? Porque los Tienes que No O deberían Tocar Mejor Pues sí O sea Por ejemplo Ahorita que estamos Con Maná El caso de Alex Es sintomático Porque ahora Que se entiende A este grupo De la tierra Ajá Entonces te das cuenta De que el tipo Puede tocar mucho más Y que realmente Tiene un nivel Muy alto Pero Pues también Pero está Está en Maná Entonces O sea De pronto es su trabajo ¿No? Y tiene que conservar Su trabajo O sea A veces Algunos otros Se lo olvida Que esto es un trabajo ¿No? Y que aquellos Que no han podido Simultar ese trabajo Pues nada más Han pasado Y ya no están allí ¿No? Ajá Finalmente ¿De qué tiene que hacer? Queremos que Que no Pues Sus discos Sus conciertos La gente Va y pide Producción Es lo que Destines Que va ¿No? Si, si, si Y bueno Es curioso Así que Que menciones Alejandro Alex El baterista De Maná Yo me acuerdo En alguna ocasión Una entrevista Donde ellos Comentaban Que ya estando Con el nombre De Maná En su primera O segunda Producción Que llegó A la casa Del cantante De Fer Y que abrieron El refrigerador Y que no tenían Nada Para comer Nada ¿No? Y que fue En el momento En que se plantearon Que iba a pasar Con el grupo ¿No? Entonces ya en ese momento Pues se plantearon Y bueno Pues ahora está Más que visto Que es uno De los grupos Que ha Incluso Pasado Fronteras ¿No? Han tenido Giras exitosas Y todo esto Porque se plantearon Realmente Si querían hacer Una cuestión De Bohemia O O vivir de eso O vivir de eso Exactamente Esa es una pregunta Importante ¿Qué podemos hacer Con una banda? O sea Bueno Yo creo que En la vida Hoy tenemos En la vida O sea Quieres hacer Dinero Busca un trabajo En el dinero Puedes dedicarte De ganar Porque Intimamente ¿No? Claro Pues si O sea Está impuesto A pagar El precio Bueno Pues está impuesto A pagar El precio Lo puedes hacer Pero pues A lo mejor Hablamos Un escalón De hacer Dinero De esa manera Tan rápida ¿No? Claro Claro Y además Pues nada Tampoco Es hecho Dinero Fácil O sea Digamos Es importante Reconocer Que antes Era Sombrero Verde Y empezaron Pegándole Y empezaron Desde abajo Ajá Y A lo mejor El éxito No me parece Una cosa Que les hubiera caído De la noche En la mañana Es producto Del trabajo Y de que sí Pues en algún momento Las circunstancias Quedieron estar a su favor Y estuvieron en el lugar Correcto En el momento adecuado Pues eso ya No es un país Seguieron trabajando Lo capitalizando Y lo siguen Capitalizando ¿No? No Y también han sufrido Las críticas ¿No? Y las siguen Y las Como que ellos mismos Las permiten O las provocan En un momento dado ¿No? Que ya es Ya también es consecuencia De El mismo trabajo De presentarse en vivo ¿No? De dar la cara Es que a mí me parece Que es una canción De meme Que se parece más A una de Podría estar en un disco De mi bebé O sea Y la gente No le puso Tantas pegas A ese disco Como después Poder a uno Le mandar Claro 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 Ajá Exacto O sea A veces se olvidan Muchas cosas Que aparecen En el mundo En la historia De nuestro rock ¿No? Sí Y es Y también es curioso Que existen Grupos O que hayan existido Grupos Como genitalica En un momento dado O moderato ¿No? Que son grupos Que bromean Con cierto sentido El rock Y que de repente Los oyes En las emisoras Especializadas De rock Y en las emisoras Que no son de rock ¿No? Claro Sí hacen como Cross-Hombre Y siguen allí Sí Pues son bromas Son los que dicen Como bromas ¿No? Y después termina Haciendo un El chiste Es un poco Bastado Y viejo Pero ¿Cómo convences A la gente De eso Que están escuchando Pues no tan bueno ¿No? Como ellos creen Ajá Ajá O O O O Pues incluso Para ellos mismos Debe ser Mello horrible O sea Como músicos Que siendo ellos mismos Hayan tenido que La hayan pegado Convirtiéndose En alter egos ¿No? Sí Como Llega en la cueva Dice Llega en la cueva Va En molotov A titana A fobia Y entonces La pegan Con moderato Hasta que se convierte En el rock En la madera ¿No? Ajá Ajá O el Cuate este El bajista Que era de fobia ¿No? Que también está ahí Ya Que era de todo O sea O sea O veces Que de repente Vayan a tener éxito Pues no sé A lo mejor Hasta esto Tienen que se penalizar No sé O sea O sea O sea Que preguntándose A usted Que siente Que lo intentaron De una manera Y no pudieron Y luego Cuando hicieron una broma Se convierte en un gran éxito ¿No? Ajá O sea Los mejores Tienen que vivir ¿Ven? Oye Y por ejemplo Ahorita ya hablamos Del lado comercial Del rock Se podría decir Que este es el lado Comercial del rock Hicimos un Una Un análisis Una ¿Qué sería? Una reflexión ¿No? Una descripción Ahí En la mujer Anota Anota El underground El rock progresivo El rock experimental Aquí en México Ahorita está teniendo Una Como nueva Como repunte Ajá Un nuevo repunte Bastante interesante ¿No? Pues sí Pero Y lo curioso Es que son Con los grupos Que iniciaron Esta Esta situación ¿No? Como es de Sibel En un momento dado O iconoclasta Por el otro ¿No? Ah claro Lo cual entonces No habla Habla de que Repunte A lo mejor No es tan Repunte ¿No? Ajá Y piensa Aquí A qué circunstancia Soledezca Porque lo interesante Sería que Este repunte Era dado Por nuevas agrupaciones ¿No? Ajá Y resulta que Estábamos hablando De agrupaciones Que ya tienen Más de 30 años ¿No? Ajá Algunas que han cumplido 40 Y aunque está bien Porque siguen trabajando Pero Lo que yo sé Me parece Es que Y además Un trabajo vigente Interesante ¿No? Pues sí Pero ¿Y quiénes van a continuar Ese trabajo Dentro de 40 años ¿No? Si hay nuevos grupos Que son Como que de repente No reconocen Ese aporte del pasado Y entonces parece Que están Empezando Pues sí Pues sí Están Ecos Están Y bueno Luz de Rueda ¿No? Que ya se puede decir Que ya se confirmó ¿No? Como una Superbanda ¿No? No Si hay gente Pero de todas Más Necesitamos Más ¿No? Ajá Ajá Se hace Ese Pero Vamos O sea Hay sectores Subterráneo Del rock Que están Muy poblados ¿No? Como por ejemplo Puede ser Metal O el pop ¿No? A comparación De ellos En lo que hay En el rock Progresivo O en el rock Experimental O en el pop ¿No? Ajá Ajá Y Eso es lo que A mí me gustaría Es que Tendrán Mucho más Mucho más Bandas O O Por ejemplo Que Que tienen Este Ya con La computadora El ¿Cómo le llaman? El Para grabar En este Tools Ah sí El Pro Tools El Pro Tools Y todo eso Que no graben ¿No? Que estén Toque y toque Como el Colectivo Audiorama Allí ¿Quién sabe Cuántos grupos Hay? Que destacan Karma Y La Gorbona Y todo eso Y yo nunca he oído Nada por internet De esos cuates ¿No? No bueno Tal vez sí hay Pero Pues es que Es que Es que Es un detalle De Donde De 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 A veces A las Vizqueras Porque Llevaban A cabo Como un Proceso De Selección Que era Medio Natural Digamos ¿No? Bueno No era tan Natural Así como Muy aleatorio Pero Sería como Un filtro Entonces Digamos Que A veces Sería De De grabaciones que les permitan difundir más el trabajo porque si de por sí la escena es muy raquítica aquí en el país bueno, en el mundo y si tú no la fomentas pues con mayor razón yo he pensado que uno de los grandes problemas del rock mexicano es la infraestructura pero desde hace un tiempo para acá pienso que estas agrupaciones también carecen de un ingeniero de sonido del ingeniero de sonido de casa y de un productor no sé si eso sea bueno o malo pero bueno, me baso en los Beatles, tuvieron George Martin, que no era un productor de rock natural y tuvieron ingenieros de sonido interesantes pues sí, nada más que para llegar a este proceso ya tendrían que tener un contrato o estar en un proceso de grabación entonces si tú te pones y dices, bueno, sí probablemente habría quienes les pudieran hacer buenas producciones pero pues habla otra vez de su infraestructura para empezar o sea, en el país esto es muy grave porque siendo un país tan grande no se ha podido construir digamos una especie como de corredor cultural que te permita iniciar una gira en el DF irte por todos los estados hacia el norte llegar a Tijuana irte después por toda la frontera al norte y bajar para llegar a Yucatán y regresar al DF después de un año y medio digamos a volver a tocar dos años entonces pues la mayoría de eso no existe o sea entonces que es lo que pasa en Estados Unidos esas giras extensas exacto que es en Estados Unidos o en otros países que sí hay lugares donde puedan tocar y donde entonces la gente que quiere verlo pues sabe que puede escuchar también las bandas o que las estaciones de radio que difunden pero difunden y al rato va a llegar el grupo a tocar porque hay un lugar donde se pueden presentar y aunque se hacen esfuerzos pues estos no son muy sostenidos ¿no? Ajá Digamos este asunto del audiorama pues está a mí me parece que está bien pero a veces el horario para mí no resulta medio incómodo ¿no? que sea a las 12 del día en sábado ¿no? Ajá Entonces bueno pues o sea si eres adolescente y no tienes tanta responsabilidad pues te puedes pensar como tranquilamente pero si eres parte de la familia pues está cañón ¿no? Sí, sí, sí porque o los conciertos que están haciendo ahora en los domingos en el Choco ¿no? O sea también el domingo es un día complicado para las familias pensando que hay gente que le podrá interesar también que tienen más de 30 más de 40 años ¿no? Porque los grupos que están tocando allí pues ya son son veteranos ¿no? Y además es otra cosa o sea también hay mucho maluchismo aquí en este país ¿no? Ajá Entonces yo creo que y a mí me parece que en el progresivo a veces se da más fuerte ¿no? Sí Como que se tiende a escuchar todo lo que se puede hacer en otras partes del mundo pero menos lo que se hace aquí no se compran los discos etcétera ¿no? Sí o sea esperan que que Emerson deje de de pelearse con con Great Lake y vuelva a surgir Emerson Light que el Palmer y venga a México ¿no? Y teniendo aquí a Govea que puede ser el Emerson mexicano Bueno digamos que no le podemos que puede ser el Emerson mexicano pero pues es que es un tecladista que merece apoyo de su propia gente ¿no? este celebran con mucho beneplácito el nuevo disco de Yes cuando dices o sea Yes entra dentro de esos grupos como los Rolling Stones ¿no? o sea ya lo que va a ser ya sabes lo que va a ser entonces ¿para qué te emocionas? o sea Si ya no hay algo nuevo ¿no? O sea Pink Floyd o sea que wow el nuevo disco de Pink Floyd no manches o sea con grabaciones de hace 25 años o sea entonces habla de que estás como viejo o anquilosado o no sé cómo decirlo Es como Peter Gabriel hace 8 años ¿no? que sacó un disco que era acústico de sus canciones pero o sea con arreglos en donde incluso él ya no se esforzaba para cantar y todo eso y tuvo éxito ¿no? Pero es curioso cómo se maneja ¿no? porque ya eran canciones conocidas ¿no? Exacto entonces bueno pues o sea hay digo yo entiendo sí yo no digo que no se entusiasmen más bien lo que luego de repente se los llevan a los grupos ahí a Facebook que parece que están discutiendo o hablando del 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 santo grial ¿no? De algo muy sagrado ¿no? Pues no y entonces claro a veces parece es como una especie de ruptura generacional y no reconocen que puede haber bandas que no necesariamente son como las bandas nuevas no les gusta que les llames progresivo ¿no? Ajá o sea si tú le dices a Urz bajo el árbol que está haciendo rock ok hubo hubo un este estamos en la segunda parte vamos a continuar estamos hablando de Urz bajo el bajo el árbol que es una banda también interesante que no sabemos si sea rock progresivo ellos no se catalogan como rock progresivo puede ser como new progresivo porque experimental no son ¿no? pues no aunque tienen es que tienen algunas cosas de jazz tienen algo así de rock progresivo tienen algo más como el post-punk entonces bueno el chiste es que en un momento dado a lo mejor la etiqueta no les gusta ellos de progresivo también vamos con vamos progresivo pero es una banda interesante entonces es una banda que para mí debería estar o estar en la misma lista de gente como de Sibel cuando plasta los fans viejos del progresivo no lo ven así hay como una especie de desencuentro generacional o sea hay bandas que no sé me parece trocker por ejemplo debería de tener ahí un hecho asegurado con la gente del progresivo por esta mezcla de jazz rock y tampoco me parece que sean más muy aceptados ¿sabes? ajá que eso es algo muy curioso ¿no? como que hay gente que ha hecho fusión de jazz rock que no se le considera progresiva y que han hecho fusiones marca acme diría yo muy buenas por eso te digo que en el mercado progresivo aquí en México de repente hablan todos les encanta el rock italiano los clásicos está bien yo no tengo nada contra King Grinto por ejemplo a mí me gusta particularmente me gusta particularmente mucho rock pero eso no quiere decir que no puedes escuchar cosas nuevas o que lo que se hizo antes fuera de lo mejor que sea así que no se le ve digamos no se abre mucho de un grupo como Nine Rain me parece que es increíble ¿no? o sea de Nine Rain y todos los proyectos periféricos que se desprenden de allí el gabinete la obra solista de Stephen Brown el ensamble Capcom que no se conozcan que la psicodémica a un mus no se le reconozca ¿no? ajá ¿por qué? ¿por qué? es mucha improvisación que a lo mejor la producción no está cuidada pues sí o sea son pequeños detalles pero ahí están es un trabajo sostenido ¿no? sí es uno de los pocos grupos que se ha sostenido en el underground y que que coquetea con lo nuevo ¿no? con el ¿cómo le llaman? lo que yo digo que es como pachequismo pero pistón sí ¿no? sí pues o sea hay muchas bandas lo que pasa es que y además bien hecho es curioso porque eso que que tú dices como de carencia de producción en un momento dado él como que lo lleva bien como que tiene cierta dignidad en su proceso ¿no? pero entonces eso es pues a veces a mí me parece que eso no está lo suficientemente valorado y entonces pues ¿qué pasa? la gente no quiere comprar los discos me parece irresorio que alguien haga un tiraje de mil discos y no los pueda sacar en un año digamos ajá y no es porque se vaya a ser rico nadie se va a ser rico por vender mil discos pero por lo menos que recupere parte del invertido para que siga produciendo ¿no? sí o que no tenga que sacar de lo que tiene destinado para su renta para poder completar la máquina de su disco o haces trabajos extras para poder sacar una producción ¿no? así oye este por ejemplo en esto de que hablaste de hummus la última grabación la rueda de Marque Marcalay es un discazo ¿no? claro no sí o sea yo contra él no tengo ninguna bueno o sea lo que tú dices en un momento dado y creo que esta grabación como que se hizo de un equipo ¿no? que lo apoyaran músicos que lo apoyaran y todo eso pero pero sí hay esta circunstancia de que puede ser una grabación casera en un momento dado ¿no? sí sí pues o sea hay bueno por ejemplo sus primeros casetas eran netamente como cosas caseras ¿no? hay mucha gente que no les gusta eso es lo que llaman como respirado de la producción y tienen pues tienen razón pero vamos no sé independientemente de eso tiene mucha dignidad su grabación tiene una propuesta que se ha solventado durante mucho tiempo ¿no? exacto y eso es lo que no se valora ¿no? no se valora ese trabajo y entonces todo se hace como que ay digo a mí me gustaría saber como cuántos discos de rock progresivo mexicano tendrán los fans progresivos ¿no? ajá si aparte de tener todos los días son capaces de tener todo lo que se ha hecho el rock progresivo en México todo lo del conoclasta que es uno de los grupos que han grabado más exacto o sea o por ejemplo cuáles tienen los discos de este grupo cast ¿no? del mexicano ¿no? ajá que también es una de las referencias más interesantes ¿no? del rock nacional exacto exacto oye yo me acuerdo que cuando estaba haciendo neorema con el doc allá en box check box song este tú llevabas un disco de un grupo de Querétaro que se llamaba Red pero ya no lo he vuelto a ver ah Delta Red ajá Delta Red ¿desaparecieron? no ellos siguen hace de hecho hace creo que el año pasado el antepasado editaron un DVD pero pues es otra vez ese asunto donde de pronto no te puedes hacer de los discos ¿no? porque los sellos independientes que los editan a veces no tienen distribución por ejemplo el mix-op ¿no? y luego pues llegan al chopo y los ven en pocas cantidades a veces te acercas a la banda y la banda te dice no pues no no lo veníamos nosotros ¿no? entonces no lo puedes conseguir ¿no? y bueno a lo mejor en digital sí pero pues a mí no me interesa tener a veces todas las cosas en digital pues se me olvida lo que les tengo ¿no? ajá ajá sí se pueden perder en todos los archivos que uno tiene ¿no? pero siguen esos de Delta Redallito ah mira y bueno entonces este bueno yo quería hablarte de Sibel y de Bardo Todón ajá que bueno de Sibel viene al Vive Latino ¿no? es como que la gran noticia o es la gran noticia para los que los conocen porque el reto va a ser a ver cuánta gente van a congregar para la carpa ¿no? ajá ese es un gran reto ¿no? pero por otra parte pues el hecho de que aparezcan ahí a mí me parece que es muy interesante por esta apertura que se propicia ¿no? desde hace muchos años yo creo que bueno desde su debut yo creo que es la primera vez que regresa a un sello discográfico donde lo atienden más o menos es independiente pero los atienden bien y pues les permiten como que seguir creando ¿no? porque este año pues van a editar otro nuevo disco si es que algún doble ¿no? algún doble disco intolerante ¿no? no sé como se llama no recuerdo no les he preguntado pero pues iba a estar ahí y este algo tocaron en el homenaje al Capitán Pijama de ese disco ¿no? comentaba Alex Alex que 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 venía en ese disco y lo que tocaron a mí me me encantó no sé cuál haya sido creo que me encantó más que el disco que sacaron el año pasado lo que pasa es que decime pues ahorita están trabajando más sobre cosas como más compuestas ¿no? ajá a diferencia de lo que podrían haber hecho hace muchos años atrás y a mí sí me parece que que Alex está asumiendo un poco como la dirección artística ¿no? ajá sí a mí también eso me dio la impresión de que él era y está eso le ha generado pues buenos dividendos musicales a la banda ¿no? porque después de periodos bastante tórritos que pasaron Alex y Charlie pues de repente como que están reencontrándose reencontrándose y la llegada de Carlos Vivanco pues también ha sido como el contaminante para apuntalar ese sonido pero sí es una cosa que está mucho más estructurada habría que escuchar el disco para ver cómo va cómo sale oye y por ejemplo bueno yo tengo una morbosidad a mí me dijo Alex que probablemente no lo hagan porque no están tocando piezas viejas pero por ejemplo el llegar al vive latino y no tocar el poeta del ruido como que es el tema más conocido de ellos no sé bueno es un tema que ya tiene 35 años y además ¿cuántos lo conocen? va a ir la gente que escuchaba de Siberia en los 70 yo le he latido ¿quién sabe? por eso te digo que es un reto ¿cuál va a ser el público que va a estar que va a congregar de Siberia en ese momento? ajá pero conociendo a la memoria de Elefante de los mexicanos es como si viniera Kraftwer y no tocara autobahn ¿no? bueno Kander vino y no tocó autobahn en el plaza ¿no? ajá no y también en el foro soy la primera vez que le abrieron a Radiohead ¿no? pues sí pero así es la memoria de los mexicanos o sea ese por ejemplo ese concierto de Radiohead que abrió Kraftwer mientras Kraftwer estaba tocando allí toda la bola de chavos estaban platicando y le pelaron años después se los traen al plaza y esos mismos chavos fueron los primeros que fueron corriendo para ver a Kraftwer y lo veneraron cuando les llegó en otro momento y no supieron reconocer estaban frente a una leyenda ¿no? ajá entonces eso puede pasar cuando si ven ¿no? yo o sea pues sí era una de las cosas que me llamaron la atención de ver oye y bueno no sé a lo mejor es más nostalgia que vaya la revolución de Emiliano Zapata al vive pues sí ¿no? pues es que mira yo no he escuchado el nuevo material es la REBO ese es un caso de esos grupos que no lo están distribuyendo aquí se los pides por correo a veces te contestan les dices bueno ok dame el número para que me dejo te deposite y no te vuelven a contestar pasa medio año tú tienes que restablecer el contacto tú no se cansa de estar mexicano así ¿no? ajá es la ventaja pues sí de que o tienes el acceso al digital o vas y la tienes el disco lo pides y te lo dan y ya vas y te escuchas ¿no? no estás todavía apantallando para tratar de conseguir ¿no? entonces pues no mira si vinieran los Duke Books estaría yo más feliz que con la REBO ¿no? o sea o sea también la REBO pues hay que recordar que después de de Nasty Sexy y los discos que hicieron luego tuvieron y vinieron al Grand Camp y se pusieron a hacer balada romántica y todo eso ¿no? el movimiento grupero de los 70 ¿no? entonces tampoco eso me hace muy feliz ¿no? yo les reconozco lo que han hecho y van a tocar eso ¿no? y como bueno también ya los pude ver el año pasado pues también no es mucha novedad mucha expectativa ¿no? exacto me da más morbo eso de decir ver porque pues siempre ha sido una música difícil ajá y van a presentar cosas nuevas y como nos va a recibir la gente ¿no? claro claro a lo mejor me dan la sorpresa y hay mucho público ojalá ¿no? no sabemos ¿no? y el caso de Casino Shanghai que hubiera estado bien ¿no? pues sí pero según tienen el Max Ulalume se fue a Nueva York ¿no? es lo que comenta ¿no? usted ya siempre ha fluctuado desde hace mucho que no hay en México entonces y tampoco han podido impulsar el disco como fuera de sabio ¿no? ajá ajá oye y este y por ejemplo tú vas a hacer vas a escribir algo para la grabación de Sibel o alguna presentación ¿no? pues no no me han hecho nada pero si sería interesante digamos tú eres uno de los conocedores de la obra de Sibel ¿no? pues sí pero o sea si no me lo piden pues yo tampoco voy a ir a tocar o sea no tienes esa gran expectativa precisamente por eso ¿no? exacto ¿cómo te diré? bueno pues hay gente que se acerca a mí y me pide oye échannos la mano con las notas pues con gusto pero nunca he sido así como de que oye si quieres yo te escribo el texto o sea esa es decisión de la banda entonces o la entrevista que hiciste en el DVD ¿no? para Govea para Govea ¿no? por ejemplo me lo pidió ¿no? entonces yo dije bueno pues ahora le he puesto yo con gusto acepto ¿no? o sea es un honor que te lo pida que te lo pida ¿no? ajá entonces pues sería malo de mi parte no reconocer que eso es como un honor y decir ay no pues yo no quiero aparecer ahí ¿no? si a veces le ocurre pues bien o sea yo les tengo muchísimo aprecio y particularmente a Walter por todo lo que representa para mí cuando me empezaba a escuchar rock a este a Carlos Robledo prácticamente porque yo sí lo considero como uno de esos genios ahí en los teclados ¿no? ajá este a Alex pues también porque lo que representaba con el queso el queso callejero todo eso luego lo que hizo con síntomas a Carlos Vidalco pues también aunque a él lo conozco menos porque yo cuando lo usaba ya se había ido a Nueva York ¿no? ajá pero yo creo que pues a lo mejor un día se nos ocurre hacer algo pero si no son las dos desiderios yo lo que hice el año pasado fue presentarlos con una gente de intolerancia ¿no? y la gente de intolerancia dijo pues va nos acogieron dijeron si sacamos el disco entonces eso ya es padre ¿no? ajá aparte pues como que es como mi contribución ya con la desigualidad ah ok oye tú estuviste comentando cosas acerca del Capitán Pijama Mario Lafontaine dijo que él era el verdadero punk porque todas sus grabaciones él los había hecho por sí solo y muchas de esas grabaciones son discos de vinil ¿no? no 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 o sea no le hagas más mucho este la porque bueno son de esas cosas que se dicen en el calor del sentimiento de haber perdido un amigo y pues que se tiene la exageración pero pues punk o sea bueno su música no era punk ¿no? por eso y entonces eso de es el primero pues eso es relativo ¿no? es el primero pues yo siempre he dicho que es el primero porque si no son carreras de caballos o sea hay mucha gente que está trabajando de repente sintonizando por esta situación a lo mejor hay uno que tiene más años y se da a conocer primero el trabajo de uno que tiene dos años y el de 15 sale después y todo el mundo dice este fue el primero ¿tú a qué crees que se debe a ese tipo de bueno por ejemplo en el caso del Capitán Piyana que no tuvo una producción un registro fácil de conseguir o accesible pues porque cuando él empezó eran momentos difíciles para el rock mexicano y las compañías disqueras no les importaba hacer eso y producir un disco de manera independiente era caro entonces luego el Capitán se fue a California y evidentemente pues lo que él hacía ya no iba a encontrar el mercado y ni siquiera estoy convencido de que no haya buscado ¿no? siguió creando y pues de regreso pues lo que trae es una gran obra la que la distribuye ahí como asalto de mata pero tampoco nunca se acercó a nadie para decirle que lo produjeran ¿no? oye ¿sabes qué? tengo esta grabación vamos a hacer algo a ver si te interesa o algo así ¿no? porque se supone que él tenía contactos ¿no? conocidos mira te decía hace rato que la última vez que yo estuve en este lugar en este mismo restaurante fue con el Capitán Pijama y yo le ofrecí producir un disco ah mira pero era una producción y yo le dije a ver ya tengo tanto dinero que te voy a dar lo vamos a sacar junto con Nacho de la Alicia en su sello yo ya hablé con él pero yo no me voy a hacer cargo de nada no voy a ser más que productor ejecutivo tú te pones de acuerdo con él y yo voy pagando lo que se necesite hasta tal cantidad claro nunca se puso en contacto con él entonces yo ya así me parece cuando dice bueno ya no puedo hacer más o sea era justo lo que yo no podía hacer estar y cuando y habla y a ver trae material no eso ya no era nada más así como de tú seleccionas tú curas tú te lo pones vas con Nacho Nacho me llama escuchamos leemos y de todas maneras le vamos a decir que sí y nada más se saca se te maquina y ya te pone a distribuir claro claro por esas razones no piso o no pudo o se le aparezaron cosas nunca salió se terminó el único de los músculos oficiales creo que es uno solo está allí rodando en Ucrania ¿no? sí 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 lo que habías comentado en la conferencia ¿no? la plática esta que dieron acerca de él entonces por ejemplo hay quien dice ah es que hay que leo obra así hay que llevarle a la fonoteca sí pero también hay que llevarle a la fonoteca pero hay que hay que curarla hay que seleccionar hay que ver que no se repitan las cosas no todo lo que está allí evidentemente es bueno no está honesto de repente hacía trabajos que eran álbums dobles en busca de la como relleno de chocolate son seis discos son tres álbums dobles ¿no? ajá o sea tiene como 40 o como 50 discos ¿no? ajá haciendo bromas tipo Frank Zappa ¿no? pues no tanto porque la mayoría son instrumentales o sea las bromas el humor está ayudado en sus títulos ¿no? ajá en la cantata la drata en la sinfonía banquilica pero pero pues esto hay que escucharlo ¿no? o sea hay que trabajar es lo mismo o sea es como sería equipararlo con lo que decíamos del blog pues él hacía así pero no quiere decir que todo lo que yo haga estuviera bien es como yo no quiere decir que todo lo que yo escribo está bien o sea yo hay cosas que escribo que no sé son como de consumo personal ¿no? y no me importa si la redacción o la sintaxis si alguien llegara a mi computadora y dijera vamos a sacar todo yo diría ¡ah! revivo de la tumba es no manches ¿no? 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 porque supone que ya aprendes a tener como un cierto estándar de calidad mínimo ¿no? o sea personal que pues eso es lo que la capital ya me hacía falta ¿no? oye pero no te imagino a ti con una autocensura no veo que haya eso bueno veo que hay mesura en lo que tú escribes hay una a un oficio ¿no? sí o sea bueno es que eso me refiero o sea hay ocasiones en las que pues no dices por X circunstancia a lo mejor no quieres decir las cosas tales como son ¿no? o hay cosas que no conviene decirlas porque pues a lo mejor vas a crearle un hueco a la escena o vas a generar ahí una polémica inútil o vas a generar una desavenencia entre ciertos actores que a la larga no va a generar nada ¿no? entonces para que enmiendas una bomba o una puya pues nada más sabes que va a ser limitado ¿no? ajá ajá o sea es como cuando aquí dicen de repente los felices vamos a ver la exclusiva del cartel del libre latino ¿y qué ganas por darlo tres horas a... realmente ahora ya no es nada o sea hay que aceptar que hay ciertas limitaciones en cuanto al impacto del mediático de las cuestiones oye pues ya esta segunda parte se está llegando a su fin ¿quieres llegar a algunas conclusiones? pues lo de siempre mira pues en este asunto del rock mexicano no hay nada totalmente escrito hace falta mucho trabajo o sea bueno por ejemplo tú te pones a documentar otra cosa ahorita pienso en esta gente en busca del rock mexicano que también hace lo suyo pero todavía necesitamos como que los trabajos todavía más incluso más sistemáticos ¿no? que haya más libros ¿no? a mí me parecería que hay gente que merece que tú ya tener sus biografías ¿no? necesitamos que esa parte de la infraestructura que tú deseas se tiene que solidificar tiene que crecer para que permita a la gente eso y también pues a mí me gustaría que la gente fuera un poco más crítica porque no porque todo aparezca en el subterráneo quiere decir que sea bueno ajá o sea que así como de repente veneran a Café Tacuba sean capaces de ser críticos con tu Café Tacuba con tus caifanes con tus bandas porque tampoco han hecho siempre cosas ¿no? y yo creo que eso sería sano y podría permitir poner a la escena en una verdadera dimensión ¿no? claro eso es lo que me gustaría ah muy bien oye pues David cortez ahora sí que te agradezco mucho como siempre has tenido una gran atención para mi persona para mi proyecto tanto Neorema en aquel hace como 3 años en Boxon como ahora Neorama que es esta videoentrevista primera y segunda parte que la vamos a subir a Youtube a este canal de Neorama y bueno pues te agradezco mucho no al contrario pues yo te agradezco aquí esta esas ganas de seguir haciendo las cosas que muestras ¿no? sí claro y siempre es importante porque Neorema también tiene este lado rockero que queremos apoyar la escena pues tratamos de acercarnos a los actores a las personas que lo hacen y que mejor que tú que eres una voz ya reconocida muchas gracias bueno pues esto ha sido Neorema con el escritor periodista autor y una persona como vuelvo a insistir gran pensante David Cortés saludos a tu público gracias 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 Gracias.